Música Picaflor 1 a Picaflor 2 Me escucha Repito Picaflor 1 a Picaflor 2 Me escucha Me escucha, cambio Sí, aquí, Picaflor 2 Escucho, cambio Bien, Picaflor 2 Hemos interceptado mensajes clave Van las tropas de Ganso 2 con cargamento de basura Y la quieren tirar a nosotros No lo deje pasar No quiero sufrir Cambio Una mala impresión Cambio Eso Una mala impresión Entonces, ya mismo, sin perder tiempo Ponga todo en orden ¿Me entiende? En orden, me escucha Cambio En orden En orden En orden Trote, trote Apuera, milico Ahí Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.